Hoy traemos algo realmente escalofriante, una bruja captada en cámara. Así es, amigos, hemos recibido un vídeo impactante que parece mostrar una auténtica bruja en acción. ¿Estás listo para sumergirte en lo desconocido? Entonces acompáñanos. Aquí está el material que nos enviaron nuestros seguidores. Fue grabado en una vieja cabaña abandonada en medio del bosque. Las leyendas locales dicen que este lugar está embrujado, y parece que esta grabación lo confirma. Observemos detenidamente. ¿Ves eso en la esquina derecha? Parece una figura oscura moviéndose de forma errática. ¿Es la bruja? Pero espera, retrocedamos un poco. Aquí, congelamos la imagen. ¿Ves esos ojos brillantes? Es realmente inquietante. Hemos contactado a los testigos que grabaron este vídeo. Prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a represalias de fuerzas sobrenaturales. Pero están dispuestos a compartir lo que experimentaron esa noche. Estábamos tranquilos en la cabaña. Cuando de repente escuchamos un sonido fuera. Quise investigar qué era. Hasta asomarme por la ventana vi que era una bruja. Al principio no sabía que era una bruja. Luego vi que estaban flotando. Fue donde me di cuenta. Lo único que hice fue correr. Así que ahí lo tienen, amigos. Un encuentro aterrador con lo desconocido. ¿Fue realmente una bruja? ¿O hay una explicación lógica para lo que vimos? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más aventuras paranormales. Hasta la próxima, valientes exploradores. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Recuerda mantener los ojos bien abiertos y estar preparado para lo inesperado. Nos vemos en el próximo vídeo.